Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Nihongo Otabeteru La serie de videos en la que aprendemos, o más o menos intentamos aprender Japones desde cero sin ninguna base en el idioma Capítulo 4 en el manga y episodio 4 en el anime, si no me equivoco ¿Qué vamos a hacer hoy? Y pues continuar con lo que empezamos en la lección anterior Pues el sistema numérico japonés, en este caso vamos a pasar de 99 Y vamos a llegar hasta tal vez 9.999 No estoy seguro, creo que sí, 9.999 999 999, no lo sé, bueno, ya lo veremos Entonces ¿Qué necesitamos para continuar contando? Pues una característica bastante buena del japonés es que para seguir contando Solo vamos a necesitar aprender dos palabras, ¿de acuerdo? Y esas dos palabras Ah, perdón, me he equivocado Son las siguientes Bien, continuamos La siguiente palabra es Sen 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 Solo sen Que significa mil ¿De acuerdo? Vamos a escribirles solo por el caso, aunque ya están en el artículo ¿De acuerdo? Simplemente A partir de aquí Hay Ciertas cosas que tenemos que aprender ¿De acuerdo? Con respecto a los números Si recordamos en el capítulo anterior Veíamos pues que ciertos números No, sí, lo siento Ciertos números se pronunciaban de una forma Pero pues Parecía que tenían otra versión ¿De acuerdo? Entonces Por ejemplo Pues teníamos que Si Que yo Cuatro Pueda ser Si o yo ¿De acuerdo? Entonces Vamos a Vamos a ver En esta tabla ¿No? ¿Qué diferencia Si hay El primero pues es 100 De acuerdo Eso ya lo Ya lo vimos Y pues no tiene ningún misterio 100 El siguiente número es 200 ¿De acuerdo? Y 100 200 200 200 200 Que básicamente pues es 2 por 100 200 ¿De acuerdo? 300 Siguiente Siguiente número La primera variación 300 Sanbyaku 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 ¿De acuerdo? Probablemente pues Nosotros nos esperaríamos Que fuese Sanhyaku Pero pues Es en realidad No En realidad es Sanbyaku Bueno Continuamos 400 Baten play Número 400 400 400 400 400 400 ¿Puede ser Shihyaku? No No puede ser Solo Giyon Shihyaku Siguiente número Gohyaku 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 Número 500 Nada Nada Nuevo ¿De acuerdo? 600 Siguiente número Y Segunda variación En la lista Ropiaku 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 Puede ser Ropiaku 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 Siguiente número Ropiaku Baten play Y creo que es la última variación que vamos a encontrar Ropiaku 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 ¿De acuerdo? No Hachihyaku Ropiaku Baten play Bueno Entonces Teniendo en cuenta Ya pues Que pues Recordemos Hyaku Nihiyaku Sanbyaku Yonhyaku Gohyaku Ropiaku Nanahiyaku Hachihapyaku Kyuhyaku Teniendo en cuenta que ya sabemos eso Vamos a empezar pues A practicar algunos números ¿No? El que está en la El que está en el artículo es el 295 ¿No? Y pues 295 Es fácil de ver ¿No? ¿Por qué? Pues porque 295 lo podemos dividir como 2 Es fácil de dividir ¿De acuerdo? 2 veces 100 9 veces 10 Más 5 ¿Cuál es la lógica de eso? Bueno 200 Pues es 2 por 100 ¿De acuerdo? 2 por 100 ¿A eso qué necesito sumarle? Bueno 90 ¿Cómo se expresa el 90? 9 9 por 10 ¿Y a eso qué necesito sumarle? 5 ¿De acuerdo? Muy fácil 2 veces 100 2 veces 100 ¿Y a eso qué necesito sumarle? ¿4? ¿290 ¿Vo? ¿290 ¿290 ¿290 ¿290 ¿290 ¿290 ¿290 ¿490 ¿290 ¿290 sesenta y tres ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿y cómo se puede deducir eso? bueno, ochocientos ocho por cien más seis veces diez seis por diez más tres muy fácil ¿de acuerdo? ochocientos 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 otro número no lo sé 700 38 muy fácil ¿Qué es 738? 738 738 7 7 7 738 738 738 738 738 y ahora está en kanji y recordemos muy fácil simplemente es dividir los números en operaciones y pues los obtenemos continuamos a por ser el 999 es un número bastante largo no es este es facilísimo 9 por 100 9 veces 100 a eso necesitamos jugar un 90 que son 9 veces 10 y eso pues bueno de acuerdo vamos a la siguiente tabla que son los números a partir de mil mil el primero es fácil mis sen siguiente bueno siguiente número sanzeng sanzeng no sanzeng de acuerdo sanzeng es como una zeta no es un sueño de zen sanzeng 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 siguiente número sanzeng 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 voy a copiarlo y lo voy a poner en el traductor de Google 6,000 a ver ok 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 Dios, pues hoy me estoy complicando me estoy complicando es como una cosa extraña de que el Q el Q no se llega a pronunciar del todo sigamos puede ser puede ser no no puede ser no 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 bueno, pues números números de ejemplo, pues aquí pues se pone un poco más complicado, de acuerdo, por... los números se piensan ser más grandes por ejemplo un número así muy grande podría ser el 3.000 3.500 4 3.584 como se divide esto bueno 3.000 estrés por mil 3.584 pues 5 por 100 más 8 por 10 de acuerdo está muy muy grande más 3 4 4 3.584 3.584 como se representa esto en japonés de la siguiente forma de acuerdo 3.584 3.584 5.584 5.584 3.584 3.584 3.584 3.584 4.584 5.584 5.584 5.584 5.584 5.584 970 970 970 75 4.970 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 5.750 4.970 Cuatro mil... ¿Quiu hiyaku? ¿Nana-yu-go? Sí, sí, es que no me acordaba del número, lo siento. ¿Yón-sen- ¿Quiu- 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 ¿Quiu-go? ¿Quiu-quiu- ¿Quiu-quiu- No 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 oquíu- ¿Quiu-quiu- ? ¿Quiu-quiu-quiu- Y-N-E-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R ¿Quiu-quiu-ian-a-j-o-quiu- ¿Quiu-quiu-quiu-quiu-u-quiu-quiu-quiu. Muy bien, pasemos al siguiente aquí el número dicen y juicio que es 2021 que siempre me después dicen 2000 ni yo y si no funciona tampoco funcionados dios santo esto no vamos a refrescar la página tal vez funciona pues no funciona no funciona pero bueno simplemente sería pues yusen 9000 ki je ku 900 kyuju 90 kyuju 9